¿Nos podrías dar algún consejo para poder tranquilizar a nuestra mente? ¿Se puede? La mente simplemente hace lo que hace. Yo no tengo conciencia de lo que está escondido en lo más profundo del inconsciente. Simplemente observo todo lo que está saliendo en cada momento. Lo único que yo puedo hacer con la mente es dejar de interpretarla. En otras palabras, dejar de interpretar mis pensamientos, dejar de buscar la manera de tratar de darle sentido. Lo que no quiero es cometer el error de justificar mis emociones con la historia que la mente se esté haciendo. Se dejan unos a un lado. Entonces, según yo estoy aprendiendo ahora a sentir mis emociones, que simplemente son partes de mí que están saliendo para ser sanadas, en vez de tratar de justificarlas, en vez de tratar de suprimirlas, en vez de tratar de evitarlas, simplemente ahora les estoy dando un espacio para que se expresen. ¿Qué es lo que no nos enseñan a hacer? Lo que nos enseñan es a reprimirlas. ¿Tú no deberías sentir esto? No, no, no. Simplemente deja que ellas se muevan, hagan lo que tengan que hacer. Con relación a la mente, de nuevo, simplemente se le da la oportunidad de que se exprese, pero no creemos en ella. En otras palabras, el ego va a decir lo que vaya a decir. Lo que no quieres es creer en el sistema de pensamientos del ego. Simplemente que la historia salga es lo que está saliendo y se acabó. Y ahí en adelante, ahí es donde poco a poco la mente se va, digamos, empezamos a identificarnos con un nuevo sistema de pensamientos, que es el que está a la paz subyacente de la que estoy hablando. Según yo empiezo a elegir ese sistema de pensamientos, entonces la vida misma, que es el amor mismo del que estamos hablando, te va a apoyar y te proveerá de lo que sea que necesites para que tú puedas continuar cultivando esa conciencia de paz y amor. ¿Por qué? Porque paz y amor es lo que eres, y paz y amor es lo que quieres ser reconocido a través de ti en todo momento. Por lo tanto, paz y amor está constantemente diciendo, te quiero ayudar, te quiero apoyar, pero para yo poder apoyarte, tienes que dejar a un lado todo lo que te has enseñado a ti mismo. Entonces ahora, esto es un proceso que no es un proceso intelectual, es un proceso simplemente de soltar por completo. O sea, ya no tengo que aprender nada, no hay nada que la mente necesite para experimentar esto. Ahora es simplemente aprender a convertirnos como un observador, un observador de nuestras emociones, un observador de los pensamientos, y reconocer que es lo que está ocurriendo, más nada. Que eso no tiene nada que ver con mi realidad, y la vida misma poco a poco va a ir deshaciendo todo eso.